Colágeno Plus Facial Tratainment Parnassé, con acticeramidas y ácido hialurónico, para lucir siempre bella, atenúa las líneas de expresión, hace que la piel del rostro luzca más joven e hidratada. Encuéntralo en farmacias y puntos naturistas de todo el país. Comercializa CML Pharma Colombia, comprometidos con la salud y la belleza.